Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás? Yo soy directora del IFE de 12, nivel medio de la ciudad de Neuquén. Bueno, la situación con respecto a la presencialidad dentro de las escuelas es algo que los docentes estamos justamente esperando en cuanto podamos hacerlo. Hay algunos condicionantes que se presentan, más allá de la pandemia, que tiene que ver con la condición en la cual se encuentran los edificios escolares, que hasta el momento no han sido acondicionados y ya estamos en una fecha bastante importante de enero. Lo que queremos saber es si estos edificios van a estar en condiciones para que podamos reintegrarnos y cuáles van a ser también los elementos que obviamente se van a generar desde las autoridades educativas para que podamos llevar adelante los protocolos de seguridad tanto de nuestros estudiantes como obviamente del personal que va a estar trabajando y también, bueno, adecuado a lo que es al calendario de vacunas, ¿no? Que para esto tiene que vacunarse al personal tanto docente como a los auxiliares de servicio que van a llevar adelante también los protocolos de limpieza dentro de las instituciones escolares. Claro. Nosotros la verdad que no tenemos la suerte de tener mucho acceso a la gente de educación para que nos brinde información. Por eso recurrimos también a ustedes. Porque, como bien dice, estamos a muy pocos días, cuarenta y pico de días, para que nos brindan las escuelas del supuesto inicio de clases y se debiera estar viendo un gran movimiento en las escuelas, ¿no? Porque no es solo llegar, abrir las puertas, lavar un piso. Hay que preparar mucho, sobre todo en estas condiciones, desinfectar, limpiar tanques, bueno, muchísimas cosas que garanticen salubridad. Y además, preparar todos estos protocolos que se vienen implementando desde hace un año, desde que empezó la pandemia, y que debieran estar muy aceitados en las escuelas. No lo vemos, por lo que le escucho decir, tampoco lo perciben ustedes. No hay adquisición de materiales desde el consejo, no hay entrega, no hay fechas, no hay plazos, no hay nada. No, en este momento no hay ninguna información, nada que nos haya llegado. No se está trabajando tampoco en conjunto con los trabajadores de la educación con respecto a cuáles van a ser los protocolos o cómo va a ser la manera de volver. Hasta el momento no se ha elaborado nada. Los edificios escolares nosotros estuvimos cuando se nos permitió el ingreso para hacer la entrega y retiro de los diplomas escolares de los estudiantes que le hicimos en la escalinata de la escuela, no fue provisto absolutamente nada. Ningún elemento, alcohol en gel, tampoco se tomó la previsión desde las autoridades educativas de que los auxiliares vayan a limpiar los establecimientos, lo tuvimos que hacer los docentes que trabajamos con el acto. Y también hay una condición en la cual los trabajadores de la educación hemos perdido prácticamente un 40% del sueldo, ¿no?, en lo que va de todo el 2020 y comenzando el 2021. Entonces, no avizoramos que estén dadas las condiciones, ni edilicias, ni tampoco con lo que respecta a organizar los sueldos de los docentes. Si ha habido una pérdida del poder adquisitivo, hasta el momento no se ha implementado. Si no, digamos, nos empujan de alguna manera a comenzar con huelga. Entonces, no estaría previsto que para el 3 de marzo puedan comenzar las clases. Y además, es como imaginar que uno deja una casa durante un año y no hace absolutamente nada. No hace limpieza, no hace mantenimiento. Entonces, después es muy difícil, son muchas escuelas las que tienen que hacerlas de una sola vez. Creo que hay por lo menos una falacia en cuanto a decir que se va a poder comenzar el día 3. No se están generando ninguna de las condiciones previstas, ni con respecto a los salarios docentes, ni con respecto a los protocolos. Todavía el calendario de vacunación no se ha llevado adelante. Y bueno, los edificios fundamentalmente, hay una cuestión muy cierta, que los edificios no están en condiciones para poder comenzar a trabajar. Sandra, además sabemos que la presencialidad no va a ser permanente, va a ser un sistema mixto como en todo el país. Hemos tenido severísimos problemas de conectividad. Se habló en algún momento, al menos hemos escuchado, que desde educación se habían comprometido a colocar antenas en algunos establecimientos para que haya wifi en la zona, a entregarles herramientas informáticas a los alumnos más vulnerables. Bueno, de esto tampoco, no se sabe absolutamente nada. No, no tenemos. Ha habido anuncios de entrega de computadoras, pero no se hicieron efectivos. Durante todo el 2020 se trabajó con los estudiantes y los docentes que tenían conectividad, con los elementos propios. Recién ahora hay un bono en negro que se paga en dos veces para los trabajadores de la educación por conectividad, como se lo ha denominado. Pero nada de esto fue previsto. Nosotros hicimos un trabajo muy detallado con estadísticas y en los cuales teníamos hasta junio, julio, un 15% de los estudiantes conectados o que realizaban algún tipo de actividad escolar. Posteriormente, cuando las autoridades salieron a decir que tenían que acreditar, hubo un mayor acercamiento, una mayor conexión, pero anda entre el 40% y el 50%. O sea, que hay un 50%, un 60% de los chicos que no han podido realizar las actividades, que no han tenido conexión con la escuela. Y eso, bueno, lo tenemos en base a la matrícula, ¿no? Claro. La verdad, el panorama es muy negro, no es la primera docente que le escuchamos pintar esta realidad. La verdad que es bastante coincidente con los que hablamos, con los que escuchamos, que, bueno, se anuncian muchas cosas, pero en la práctica no se ve nada. Así que tenemos que ir preparándonos, me parece, para que nuestros hijos no estén en las aulas el 3 de marzo. Esperemos que las autoridades educativas comiencen a trabajar contra el reloj en esta situación y vayan previendo estas situaciones con anticipación, que, bueno, justamente es su función y es su trabajo y es lo que la comunidad espera, ¿no? Que estemos nuevamente en las aulas, pero también esto de estar en las aulas en condiciones, con las escuelas, con los salarios, con todos los elementos y la protección adecuada también para los estudiantes que van a, que obviamente van a estar habitando las instituciones. Obviamente. Sandra, muchísimas gracias por la charla. No, gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Sandra Sepúlveda, directora del Instituto de Formación Docente número 12 de Neuquén. Gracias. Gracias.